Dale. Buenos días, este es un video introductorio al curso de Neurociencia del año 2023, que es dictado y coordinado por la Unidad Académica de Fisiología. Yo soy Sebastián Curti, profesor agregado, y mi colega... Buen día, yo soy Pablo Torterolo, soy profesor titular, también de la Unidad Académica de Fisiología. Bien, entonces, como decíamos, los coordinadores del curso somos Sebastián y yo, ambos de la Unidad Académica de Fisiología, y bien importante que el contacto con nosotros, con la coordinación, está disponible en la página de información general del curso. Como responsables por anatomía está el profesor doctor Eduardo Oliveira, y responsable por biofísica, el doctor Gonzalo Ferreira. Todos los aspectos administrativos del curso, como relacionados a los grupos a los que van a ser asignados, justificativos por trabajo, enfermedad, o cualquier problema relacionado a la inscripción, debe ser canalizado a través de la Secretaría de Apoyo a la Enseñanza, que el contacto está acá, y también disponible en la página, en el EVA, del curso. Bien, el curso está organizado por medio de cinco núcleos temáticos, que son los siguientes. Primero, se comienza con neurofisiología celular y sináptica, después viene toda la parte de sistemas sensoriales, después vienen los sistemas motores, después los mecanismos homoestáticos generales, y por último, las funciones superiores o neurociencia cognitiva. El curso, estos cinco núcleos temáticos, van a ser abordados mediante una combinación de instancias, el curso tendrá instancias presenciales, y también algunas virtuales, las cuales se realizarán online mediante reuniones por Zoom. Las clases teóricas, ellas están filmadas, van a estar disponibles durante todo el curso, a través de links correspondientes en el calendario de EVA, las van a poder revisar todas las veces que ustedes necesiten. En cuanto a las instancias sincrónicas, aquellas que requieren interacción con docentes, estas van a ser las discusiones grupales y los talleres experimentales. Estas instancias, para Montevideo, se van a desarrollar en el Aulario de Alparagatas, en los salones 102, 103, 105, y en caso de CENUR, SALT y PALSANDÚ, los salones se confirmarán a la brevedad y esa información estará disponible también en el calendario de EVA. Asimismo, cada instancia de estas contará, con una reunión virtual, mediante una reunión Zoom, en la cual también será una alternativa para que ustedes puedan seguir el curso. Asimismo, previo a cada parcial, va a existir una clase de consulta donde se abordarán todos los temas tratados hasta esa fecha. Bien, resumiré un poco lo que decía Sebastián. Entonces, para cada núcleo temático, va a haber clases teóricas, están filmadas, videos filmados, los links están en el calendario de EVA. Las discusiones grupales que son presenciales, y ponemos énfasis a la presencialidad, tanto en Facultad de Medicina Montevideo, como en Salto y PALSANDÚ, es bien importante la actividad presencial, pero también va a haber una instancia por Zoom que pueden participar tanto estudiantes de acá de Montevideo, como estudiantes de CENUR. Bien, lo mismo para la tasea experimental, que van a ser actividades presenciales, tanto en CENUR, Vitoral Norte, como en Montevideo. En Montevideo ahí están los salones, que van a ser 102, 103 y 105, y se van a confirmar cuáles son los salones en CENUR. Y también va a haber una instancia virtual que pueden concurrir tanto estudiantes de Facultad de Medicina de Montevideo, como de Facultad de Medicina de CENUR. También en el EVA va a haber foros virtuales que son específicos para cada núcleo temático, que cada uno puede preguntar si les queda algún tipo de duda. Y como decía Sebastián, previo a los parciales, va a haber una clase de consulta que va a ser una reunión virtual, a la que, lógicamente, pueden concurrir tantos estudiantes de acá de Montevideo como de CENUR. Es bien importante que tengan en cuenta que el curso, por un lado, requiere la participación activa de ustedes. Y por otro lado, que toda la información y toda la actividad del curso va a estar estructurada y claramente identificada en el entorno virtual de aprendizaje del curso en el EVA. En primera instancia, lo que les vamos a pedir es que ustedes mismos hagan la elección de grupo de acuerdo a la lista de estudiantes inscriptos que va a publicar a la brevedad la Secretaría de Apoyo a la Enseñanza. Es muy importante que tengan en cuenta que el EVA es una parte fundamental del curso. Ahí estará sistematizada toda la información requerida, relacionada al curso. Van a tener el acceso a las clases teóricas que, como mencionábamos, están filmadas y están disponibles durante todo el curso. Asimismo, modelos de las presentaciones que se emplearon para esas clases como una guía de estudio. No necesariamente son exactamente las mismas, pero son una muy buena guía de estudio para ustedes. El material didáctico a ser empleado en las discusiones grupales. Acá hago la aclaración. Este año hubieron importantes actualizaciones y va a seguir ocurriendo a lo largo del curso. Esto, o sea, estén atentos al material que va a estar disponible en relación a las discusiones grupales. Asimismo, el material para que ustedes puedan realizar el taller experimental. Y, por supuesto, una parte muy importante es el foro de dudas. El foro de dudas es una instancia muy enriquecedora. Ahí se va a poder realizar discusiones, intercambios, no solo con el docente que ustedes tuvieron en una instancia de discusión grupal, sino con el resto de los docentes y el resto de los compañeros del curso. Finalmente, enfatizo el calendario de Eva es el lugar donde va a estar centralizada toda la información tanto para estudiantes como docentes. Y ahí vamos a poder seguir el curso paso a paso. Bueno, ¿cuáles son las fechas de los parciales de exámenes? Son las siguientes. Las fechas de los parciales va a ser para el primer parcial el 28 de agosto, el segundo parcial el 29 de septiembre y los exámenes van a ser el primer periodo el 11 de diciembre de este año y el segundo periodo el 22 de febrero del año que viene, 2024. Encuentra formas de evaluación del curso, de ganancia y aprobación, vamos a tener dos parciales como les comentaba Pablo recién ambas van a ser pruebas virtuales o online mediante un cuestionario Eva el cuestionario tendrá como ustedes ya están familiarizados se les va a presentar preguntas con opción múltiples y en forma simultánea se realizará una reunión de Zoom durante la instancia. en cuanto a la ganancia de curso se requiere un 40% del puntaje total o máximo del promedio de ambos parciales sin embargo los parciales no son obligatorios en cuanto a la aprobación hay dos modalidades por un lado pueden exonerar el curso o exonerar el examen si en promedio entre los dos parciales obtienen un 70% o más del puntaje total en caso de que no hayan exonerado y hayan ganado el curso podrán aprobar el curso mediante el examen en las fechas que les indicó Pablo y esa aprobación por examen requiere de un 60% del total de puntaje bien esto es la idea que teníamos para darle la idea de cómo operar durante el curso es importante tener en cuenta que es un curso extremadamente exigente que requiere muchísimo estudio de ustedes y es importante y volvemos a recalcar tratar de tener actividades presenciales tratar de ir a discusiones grupales de ir a las tareas experimentales para tener un fluido intercambio con los docentes no sé si Bastián querés decir algo más simplemente recalcar lo último que habías dicho que es sumamente importante aprovechen el curso somos varios docentes la mayoría o prácticamente todos trabajamos en la disciplina hacemos investigación básica en aspectos relacionados al curso y por lo tanto nos gusta el curso que organizamos y nos gusta que ustedes aprovechen y lo aprendan de la mejor manera posible en ese sentido traten de usar las instancias todas las instancias que el curso ofrecen y que están diseñadas para que ustedes lleven adelante de la mejor manera posible este transcurso en el EVA por supuesto está la bibliografía recomendada que es importante lógicamente que la sigan que estudien y otra cosa más un poco recalcando lo que decía Sebastián que en todas las instancias presenciales y también por Zoom siempre hay docentes superiores no solo hay ayudantes de clase siempre va a haber docentes de grados para arriba o sea gente muy formada que lo va a ayudar a ustedes a tratar de aprender lo que se conoce de la neurociencia bueno creo que esto ha sido todo muchas gracias 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 Gracias.